De acuerdo con Moisés Santiago, coordinador local de socorros de la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca, año con año los boteos que ha realizado la institución van en declive debido a la falta de apoyos y donativos de las personas. Tan solo en el año pasado en conjunto con las nueve delegaciones de la corporación, en Oaxaca se lograron recaudar dos millones de pesos en los boteos. Sin embargo, el gasto anual que requieren los servicios de emergencia ascienden a los 36 millones de pesos anuales. Evidencia clara que la falta de donativos en la entidad oaxaqueña no ayuda de mucho para mantener activos los servicios gratuitos que ofrece la Cruz Roja Mexicana. El año pasado en lo que es la colecta nacional, pues sacados en las nueve delegaciones del Estado se recaudaron apenas dos millones de pesos, pero considerando que el gasto anual de todas las delegaciones es de 36 millones, pues ahí está la clara evidencia de que estos números no nos ayudan en mucho. Ante esto, bueno, pues la Cruz Roja tiene que solicitar algunos donativos o alguna cuota de recuperación en algunos servicios, pero también considerar que el servicio de ambulancias de urgencias es totalmente gratuito. Siempre lo ha sido y lo seguirá haciendo durante los próximos años mientras se pueda. Y esta es la parte que Margenera gastos y que es la forma en que la Cruz Roja puede sufragarlos con los donativos o los cobros que se hacen en algunos otros servicios, como las consultas, las curaciones, los traslados programados. Lamentablemente los números son bajos, no hay una respuesta satisfactoria de la ciudadanía y bueno, pues de ahí nuevamente el llamado, el boteo se va a mantener hasta el día 31 de mayo, todavía quedan más de 20 días para poder hacerlo y pues se va a hacer una campaña intensiva de boteo en toda la ciudad y ojalá la ciudadanía apoya a todos aquellos que andan en las calles con su alcance de Cruz Roja, debidamente uniformados o identificados como tal. Los números siguen incrementándose, lamentablemente el donativo y los apoyos bajan, pero los accidentes incrementan. Tenemos un incremento latente del 15% de cuatro años para acá, cada año están subiendo de 10 a 15%, lamentablemente los accidentes automovilísticos y las personas con algún tipo de enfermedad crónica degenerativa y que tendrán de caídas, son los principales servicios que atendemos en la derecha en Oaxaca son 25 a 30 en promedio diario. Ante esta situación, la Cruz Roja ha tenido que cobrar cuotas de recuperación de algunos servicios de emergencia como curación médica, mientras que los servicios de traslados continúan siendo gratuitos. El boteo de la Cruz Roja Mexicana concluirá hasta el próximo 21 de mayo. Si en sus posibilidades está ayudar a esta institución, no dude en hacerlo. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.